Con la venia presidencia, compañeras y compañeros diputados, la muerte materna es un grave problema de política de salud en el mundo, si bien está reducido según datos de la Organización Mundial de la Salud. En 2015 morían diariamente 830 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. Cabe mencionar que la mortalidad materna es mayor en las zonas rurales y en las comunidades más pobres. México no es la excepción, pues en nuestro país una de las problemáticas a la que nos enfrentamos en materia de atención materno infantil es la falta de una pronta respuesta a emergencias obstétricas, que ha evidenciado la falta de recursos humanos capacitados, administrativos y económicos que respondan a este tipo de problemática. Los estudios de las últimas décadas demuestran que las muertes maternas son prevenibles donde las soluciones son bien conocidas. Además, la OMS señala que las hemorragias graves luego del parto pueden matar a una mujer sana en dos horas si no reciben la atención adecuada y que las infecciones tras el parto pueden eliminarse con una buena higiene. Reconociendo y tratando a tiempo los signos tempranos de infección. Datos del Observatorio de Mortalidad Materna en su documento Emergencias Obstétricas en México, Designación del Concepto y Uso, explican que la falta de atención pronta y expedita es un indicador del grado de desarrollo social, en el cual se refleja el nivel de injusticia e inequidad al interior de la sociedad. Pues la mortalidad materna es mayor en las zonas rurales y en las comunidades más pobres. Los estados de nuestro país con mayor índice de mortalidad materna, según el INEGI, son Chiapas, Nayarit, Guerrero, Oaxaca y Campeche. Por lo anterior expuesto y debido a los problemas de funcionamiento detectados entre los diferentes niveles de atención en los establecimientos de salud, el día de hoy, desde esta máxima tribuna, pongo a su consideración la presente iniciativa que forman los artículos 64.1 de la Ley General de Salud y 46 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Con el objetivo de que se dé capacitación al personal de la atención a la salud para que atiendan con prontitud y calidad, sin violencia y sin discriminación a las mujeres embarazadas, brindándoles de manera adecuada un trato digno y la capacidad inmediata de resolución en el sistema de salud. Y que por alguna circunstancia presentan una emergencia obstétrica. Pues, en encuentro social, estamos plenamente comprometidos con la salud de los mexicanos. La falta de atención en una emergencia obstétrica debe dejar de ser una consecuencia de las desigualdades socioeconómicas del sistema de salud. Para proporcionar accesible, equitativa y de alta calidad de la atención de salud materna, la atención calificada y la atención obstétrica de emergencia en caso de complicaciones. Todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidados de salud, que incluye el derecho a una atención digna y respetuosa en el embarazo y en el parto, y el derecho a no sufrir violencia ni discriminación. Gracias por su atención. Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Igualdad de Género para su dictamen. Gracias.